Lente Regional, noticias y opinión. Sí, claro, Héctor. El secretario de Gobierno será citado en los próximos días a control político, teniendo en cuenta la problemática que vive la ciudad de Florencia en temas de espacio público. Es claro, esa desorganización, el tema de los comerciantes, ambulantes, llamémoslo así, y es una queja reiterada de la comunidad de Florencia. La recuperación del espacio público a la altura de la galería central, creo yo que es una constante de esa secretaría que, si bien es cierto, ha venido haciendo un trabajo, pero no se ha visto el avance frente a la recuperación del espacio público. Ya sea, no sé, la comunidad también tiene que colocar un poco de su parte, pero es de entender que esta administración tiene esa potestad de tomar medidas frente a esa recuperación del espacio público. Consejal, han dicho ustedes que estas medidas que se anunciaron al inicio del comienzo de este gobierno, que eran medidas antipopulares, ¿no se están aplicando? Bueno, realmente el tema es complejo, toda vez que uno entiende las necesidades de trabajo, uno entiende las pocas posibilidades de adquirir un empleo y la generación de empleo acá en Florencia es poca, es casi nula. Toda vez que no carecemos de industria, carecemos de empresas que puedan ofertar este tipo de soluciones, y a eso nos hemos visto abocados, que la población sea comerciantes informales, y es ahí donde la administración municipal ha adoptado una serie de medidas, impopulares, populares, acertadas, no acertadas, pero tenemos el problema. Tenemos el problema y es esta administración quien debe trabajar arduamente para poder solucionar esa situación, pero pues las quejas de la comunidad son reiteradas que vemos que no ha sido posible solucionar este tema de la recuperación del espacio público. Consejal, ¿al mismo tiempo se prevé citar al secretario de Obras Públicas? Bueno, el secretario de Obras Públicas también será citado a la corporación para que rinda informe del mal estado de la malla vial de la ciudad de Florencia. No entendemos, y es una constante de las administraciones, el por qué se realiza la recuperación de la malla vial cuando estamos en época de invierno. Es de entender que en época de invierno va a ser un poco difícil realizar estos trabajos de infraestructura de recuperación de la malla vial. El por qué no hacerlo en época de verano. Tuvimos gran parte de verano, no entendemos el por qué la administración realiza esta recuperación de la malla vial en invierno, cuando realmente va a ser tal vez un poco dificultoso este tema del mantenimiento de la malla vial. Consejal Camilo Penagos, gracias por atendernos en Lente Regional. Son los dos próximos secretarios de despacho quienes estarán citados, tanto el de gobierno como el de Obras Públicas, para que rindan los respectivos informes ante estas inquietudes que hay por parte de la comunidad, pero también por parte de los mismos concejales. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Alcanos de Colombia le recuerda que la seguridad en su instalación y el uso del gas natural está en sus manos. Esté monitoreando constantemente sus alimentos y evite que se apague la llama mientras cocina. No deje quemadores prendidos cuando no se están utilizando y cierre la llave de paso, especialmente si va a salir de su vivienda o no va a cocinar por periodos extensos, por ejemplo, mientras duerme. Líneas de emergencia 164 o 018000 918808.